¿Qué es la ley ómnibus? Estamos hoy acá porque se está debatiendo en el Congreso de la Nación si se aprueba o no se aprueba las bases, me da risa, bueno, la ley ómnibus que propone desarmar, destruir nuestra patria, el país. Entonces, desde que asumió mi ley me parece que estamos en un riesgo enorme, particularmente desde su concepción estamos ante el riesgo de quedarnos sin una patria. Le han puesto el cartelito se vende y creemos que hay que defenderla, defender nuestros derechos conquistados a lo largo de tantos y tantos años de lucha los derechos de las mujeres, de las diversidades, de las niñas, de los niñes, de los jubilados, de las pequeñas empresas, nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua, el agua. Es decir, creo que las razones sobran y bueno, iremos juntándonos de a poquito otra vez y resistiremos. Esto no va a poder pasar. Yo soy Imon del Movimiento de Unidad Secundaria de Mendoza y del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal y estamos acá los estudiantes secundarios, también con los compañeros de la universidad, manifestándonos en este cacerolazo. Por eso venimos también de ser parte del gran paro del 24 de enero con una columna estudiantil porque entendemos que este DNU y esta ley ómnibus atacan directamente a nuestra educación y a la situación que vimos en nuestras casas, haciendo cada vez más difícil que podamos acceder y terminar nuestros estudios y poniendo una serie de impedimentos. Tampoco es nueva la política que desarrolla el gobierno provincial. Mañana nos enfrentamos a un nuevo aumento del boleto de 200 pesos y sumado a esto y nada, que se quite la provisión del arancel en las escuelas, el arancelamiento a las universidades y demás, hace que nuestra educación esté en peligro más que nunca. Por eso estamos acá en defensa de la educación pública y de nuestra patria, diciéndole no al DNU y a la ley ómnibus. Estamos en la movilización, en el marco de la discusión del proyecto enviado por el gobierno de Miley y al Congreso Nacional, la llamada ley ómnibus. Y en el marco de esta movilización, en términos completamente pacíficos y cuando no estaba pasando nada, no estábamos cortando ninguna calle, ya nos encontramos concentrados en la Plaza Independencia para hacer una vigilia y observar con atención qué es lo que estaba pasando en el Congreso. La policía de Mendoza, entendemos por órdenes del gobierno provincial, ha decidido llevarse detenido a nuestro compañero Víctor Dávila. Desconocemos cuáles son los motivos por los cuales se lo han llevado detenido. Bueno, podemos sospechar que esto se da como se dio la vez anterior con nuestros compañeros del Polo Obrero, por la figura de reiterancia. Repito, esto es una sospecha, no es que tengamos ninguna información al respecto. Pero bueno, si este fuese el caso, se trata de una figura bastante irregular, ilegítima, aplicada por la justicia de la provincia de Mendoza para perseguir a los manifestantes que se están, valga la redundancia, manifestando por defender los derechos y los derechos del pueblo trabajador. En este momento, una comitiva de abogados, entre ellos abogados representantes del Partido Obrero, se han dirigido a la comisaría número tercera, que es donde entendemos que se encuentra nuestro compañero, a noticiarnos cuál es la situación, cuál es el motivo por el que se lo han llevado detenido. Y bueno, esperaremos qué es lo que se le comunica a los abogados y en función de eso resolveremos si tomamos alguna medida o no. Yo creo que los diferentes gobiernos, más allá del color político, tienen plena conciencia de que para llevar adelante un plan de ajuste como el que propone el gobierno actual, pero como el que venimos sufriendo los trabajadores en gobiernos anteriores, no pasa sin la represión en las calles. Y por eso, para nosotros nos parece muy sana la movilización, que un pueblo que no se quede dormido y salga a defender lo que le corresponde, ni más ni menos. En ese sentido, las avanzadas represivas de los diferentes gobiernos a lo largo y ancho del país, han empezado a escalar cada vez más y en eso el gobernador Suárez y el gobernador actualmente de la provincia, el gobernador Cornejo, han hecho punta en la figura de la reiterancia, que es una figura bastante reñida, digamos, con las leyes y con los derechos, digamos, establecidos en la Constitución Nacional, que se utiliza de manera discrecional para perseguir a luchadores y a todo aquel que salga a reclamar por un derecho. Entonces, en ese sentido, nosotros repudiamos esta detención y hacemos responsable al gobernador Cornejo por la seguridad de los compañeros.